Estimados formulistas, en este vídeo vamos a describir la base de Gibson. ¿Qué es la base de Gibson? Es una emulsión de fase externa acuosa, o W, de naturaleza aniónica, ya que contiene laurilsulfato sódico como tensoactivo de tipo aniónico. Es una base similar a la de Biller, por el tipo de tensoactivo, pero diferente en cuanto a la composición de la fase acuosa y oleosa. La fórmula de esta base es la siguiente. Alcohol cetílico, 16%, vaselina filante, 40%, laurilsulfato sódico, que es el tensoactivo aniónico, 1%, y agua purificada, que es el recipiente mayoritario, cantidad suficiente para 100 gramos. Características de los distintos componentes de esta base de Gibson. El alcohol cetílico actúa como emoliente y aumentador de la consistencia. También tiene cierta acción como tensoactivo secundario. La vaselina actúa como emoliente y confiere cierta oclusividad a la emulsión, dada su alta concentración. El aurilsulfato sódico es un tensoactivo detergente de tipo aniónico y es el encargado de producir la emulsión, de emulsionar la fase oleosa con el agua de la fórmula. Veamos las características prácticas de esta base denominada base de Gibson, que como hemos dicho es muy similar a la de Biller. Debido a su contenido en detergente, que es el aurilsulfato sódico, la emulsión es fácilmente lavable o retirable con agua, siendo un recipiente idóneo para tratamientos dermatológicos del cuero cabelludo, como psoriasis, dermatitis seborreica, etc. Esta base puede ser irritante en pieles sensibles o en aplicación en mucosas. ¿Por qué? Por su contenido en laurilsulfato sódico, ya que al ser un detergente puede ser algo deslipidizante y puede ser algo irritante aunque esté a baja concentración, en este caso al 1%. Se puede añadir propilenglicol o glicerina a esta emulsión base de Gibson en concentraciones del 5-10% para aumentar la extensibilidad, la humectación e incluso para favorecer la incorporación de activos pulverulentos insolubles. Por ejemplo, si queremos incorporar corticoides, por si queremos incorporar hidroquinona, etc. La emulsión, aún siendo OV doble, tiene cierta oclusividad debido a la vaselina que contiene a alta concentración. Esto puede ser interesante en tratamientos de dermatosis descamativas junto con los activos correspondientes, por ejemplo, ácido salicírico. La base es compatible con ácidos como el ácido salicílico, el ácido acelaico, el ácido láctico, etc. Es incompatible con electrolitos, tensoactivos cationicos y sustancias orgánicas de tipo cationico. Si quieren saber cómo elaborar esta base y descubrir muchas más, hagan clic en el enlace que les aparece en la parte superior derecha de su imagen. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido de su agrado. ¡Hasta pronto!